Hola, soy Félix Alcarte Garay, profesor del curso de M-Commerce y Webmóvil. Te quiero invitar al tercer curso del programa de desarrollo PyME para que te peines con tu negocio aprendiendo las oportunidades y las ventajas que nos da el M-Commerce y lo que necesitas para tener un sitio web móvil atractivo. Aprovecha esta oportunidad de capacitación gratuita registrándote en el sitio web de Comunidad Empresas de Entel. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!